¡Suscríbete al canal! Tal francesa, apenas vio a su padre, de inmediato la modelo e influencer lo abrazó con mucho amor. ¡Suscríbete al canal! Alondra García Miró preocupó a sus seguidores al desaparecer en las redes sociales y ahora reveló que sufrió un accidente en el ojo izquierdo. Este hecho coincide con la reciente oficialización de su expareja Paolo Guerrero con la brasileña Ana Paula Consorte. ¡Hola! ¿Cómo van? Apareciendo por aquí después de días. No les he contado, pero lo que pasó fue que tuve un accidente en el ojo, que ya les contaré, es otra historia. Pero ahorita que estoy en modo viajera... No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos en el próximo video!